Marcos Pineda, en Entérese, vamos con lo más relevante acontecido en el nivel nacional. Claudia Sheinbaum Pardo dijo que es falso que Morena esté financiando la campaña de Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. La candidata presidencial de la coalición, juntos sigamos haciendo historia, señaló que la oposición sigue recurriendo a la guerra sucia, lo que muestra que están desesperados porque siguen cayendo en las encuestas. Por su parte, Xochitl Galvez, hoy, día del maestro, planteó un salario base de veinte mil pesos para los maestros. La candidata presidencial de la coalición opositora también propuso un sistema de ascensos transparente y que ya no sean los sindicatos los que se queden con las plazas. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, también a la presidencia de la república, respondió ante la propuesta de declinar a favor de Xochitl Galvez. Dijo que el único que puede derrotar a Morena, así lo dijo, el único soy yo. El abanderado naranja respondió al llamado de la exsenadora panista para conformar un gran bloque opositor en contra de Morena. Bueno, pues ahí abrimos otro paréntesis para este candidato de Movimiento Ciudadano que dice que él es el único que le puede ganar a Morena. Bueno, pues paréntesis y le decimos simplemente ternurita, ternurita. Todavía está pensando Jorge Álvarez Maínez que puede ganarle a Claudia. Así que es el único que puede ganarle, sigue creyendo que va en segundo lugar en las encuestas, que alguien ya le dé una una repasadita de realidad, ¿no? Y le den un unas unos diez pesos de humildad, unos diez pesos de humildad a este candidato presidencial. Bueno, respecto de otras notas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso otro freno a la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial. Los ministros rechazaron el proyecto de la ministra Lenia Batres, quien pues en su propuesta, pues ya, bueno, en su propuesta llevaba la idea de suspender la eliminación de los treinta y de los trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Otro revés a esta propuesta presidencial para hacerse también de los fondos, los fondos que son de los trabajadores de este, de este poder. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, la parte oficial, calificó en voz de su dirigente nacional, Alfonso Cepeda, como muy aceptable la propuesta del presidente de la República, López Obrador, que hizo el día de hoy, el día de hoy, propuso diez por ciento de aumento a los trabajadores de la educación del nivel básico. Bueno, pues los docentes del CENTE encabezados por su dirigencia sindical, dijeron que esto parece muy aceptable. Sin embargo, recibieron ya respuesta de la CENTE, que es la corriente opositora. Bueno, la corriente opositora, o sea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que ese aumento significa solamente unos cuantos pesos. Anunciaron que mantendrán un plantón indefinido en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México exigiendo un aumento del cien por ciento.